Dentro de la historia del cine argentino hay una película que se ha ganado su lugar en la lista de clásicos indiscutidos. Un film que marcó un antes y un después en muchas cosas, que le abrió puertas a sus protagonistas y especialmente a su debutante director. Además, fue el primer film nacional en quedar nominado al Oscar a Mejor Película Extranjera. Es por estas razones que quiero que me acompañen porque hoy les debo contar la historia de La Tregua. La Tregua es una película argentina estrenada en 1974 dirigida por Sergio Renan. Protagonizada por Héctor Alterio, Luis Brandoni, Ana María Piquio y Marilina Ross. Cuenta la historia de Martín Santomé, un hombre viudo con tres hijos. Él comienza a escribir en un diario íntimo su rutina y su aburrida vida, la cual gira en torno a su trabajo en la oficina y a su familia. Un día, a punto de jubilarse, aparece en su camino una joven llamada Laura Avellaneda y Martín se da cuenta que su vida vuelve a tener un poco de brillo. Al principio tiene miedo. La diferencia de edad es muy grande, pero una vez superado eso, se atreve a asumir sus ganas de vivir una relación amorosa. La película fue un éxito tremendo, pero no nos apresuremos. Empecemos por el inicio. ¿Cómo se originó este film? En 1960, el autor uruguayo Mario Benedetti lanzó una novela titulada La Tregua, un clásico dentro de su literatura y uno de los libros más alabados de toda su biblioteca. Por otro lado, Sergio Renan, actor nacido en Entre Ríos, Argentina, el 30 de enero de 1933, estaba desarrollando una fructífera carrera como intérprete en la televisión nacional. Pasó en mi barrio en 1951, La Cifra Impar en 1962, Circe en 1964, Castigo al traidor en el 66, Humo de marihuana y Martín Fierro en 1968, Y qué patatín, qué patatán en 1971, Juan Manuel de Rosas en 1972 y Los Siete Locos en 1973, fueron algunas de las producciones en las que Sergio participó como intérprete en cine y en televisión. Mientras trabajaba en Los Siete Locos, conoció a Héctor Alterio y se sintió muy interesado en volver a trabajar con él. A su vez, en una entrevista contó que amaba la literatura uruguaya y que en aquellos años se había enamorado de la novela La Tregua, de Mario Benedetti. Además contó que sentía que ese podía ser un muy interesante proyecto audiovisual. La oportunidad llegó para televisión, cuatro capítulos de 50 minutos cada uno en los que Renan podría adaptar la novela y llevarla, en este caso, a la pantalla chica. Según sus propias palabras, el hecho fue complicado, ya que la novela no estaba realizada para ser cortada y al ser un evento televisivo se tenía que crear algún tipo de gancho narrativo entre capítulos para que el espectador quisiera seguir viendo. Sergio se las tuvo que ingeniar para generar algún tipo de expectativa en una historia de amor que no necesitaba ningún efecto televisivo para triunfar. La serie se estrenó en el ciclo titulado Las Grandes Novelas, fue protagonizada por Héctor Alterio y Ana María Piquio. Su misión era hacer la película, tener la experiencia necesaria para transformar esa hermosa novela en un gran film, sin la necesidad de cambios ni tampoco de adaptaciones televisivas. Fue al Instituto de Cine y allí le negaron el crédito para hacerla, alegando que los protagonistas eran poco conocidos. Luego Renan se dirigió a Argentina a Sonofilm y allí le dijeron lo mismo. Renan era conocido en el mundo de la actuación, pero un riesgo que, según ellos, no querían asumir al tenerlo como director. Él insistió, pero no se pudo, hasta que en el medio de todo aparecieron a quienes Ana María Piquio llamó en una entrevista Los Ángeles de la Guarda de la película. Dos productoras, Totam Amanes y Rosa Semborain, ellas se le acercaron a Renan con la propuesta de participar como actor en una futura película dirigida por Luis Puenzo. Él les comentó a ambas su interés por ser en algún momento director de cine, lo que llevó a que las productoras se interesaran aún más en su persona y le preguntaran qué tipo de producción le gustaría realizar. Y así Renan les contó todo lo que había sucedido con la tregua, su adaptación televisiva y su deseo de transformarla en película. Las productoras, muy entusiasmadas, le pidieron al actor que les contase un poco más de su historia, de qué trataba el libro, y ellas automáticamente compraron. Sergio nunca había dirigido cine, era un mundo distinto y todas las limitaciones que había tenido en esa adaptación televisiva, al alargarla y al fragmentarla, no iban a estar presentes en la película. Inmediatamente se puso a trabajar y la preproducción del filme empezó. Renan sabía una sola cosa, para los papeles principales los quería a Héctor Alterio y a Ana María Piquio, los mismos protagonistas de la serie de televisión. Las productoras de la película aceptaron. Bernardo Zupnik fue el jefe de producción y la persona que lo apuntaló a Renan para dirigir de la manera que lo hizo en su ópera prima. Cuando Renan confirmó que las productoras eran quienes iban a poner el dinero para su realización, lo primero que hizo fue llamarlo a Mario Benedetti y confirmar que estaba por hacer una película sobre su novela. La llamada fue respondida con entusiasmo. Mario había visto la serie que Sergio realizó y le había gustado mucho, por lo que estaba con confianza que en formato cine la cosa iba a estar en buenas manos. Sergio le ofreció al autor formar parte de la escritura del guión de la película, Mario no se quiso hacer responsable de ese trabajo, pero sí agregó unas líneas adicionales al guión, una pequeña participación para que esté presente la china zorrilla en esa película. Renan tenía a su elenco, tenía a las productoras, tenía el dinero para hacer la película y principalmente tenía luz verde por parte del autor de la novela. El guión fue coescrito por el director junto a Aida Bortnik, quien años más tarde también escribió la historia oficial. La película empezó a filmarse en unas oficinas de aerolíneas argentinas, las cuales habían quedado casi vacías. Allí se armó el set para ambientar la vida de oficinista de nuestro protagonista. La filmación fue muy rápida, como ya habían realizado la adaptación televisiva, muchos de los decorados y la puesta en escena se reutilizaron, por lo que no se perdió el tiempo en crear muchas cosas nuevas para esta película. Estaba todo allí y Renan sabía que tenía que usar la imaginación y sus ganas de ser director de cine para darle al público que había visto la serie una propuesta diferente, y también al espectador que no había visto ese trabajo, una cinta atrapante desde lo narrativo y también desde lo visual. El elenco se completó con Luis Brandoni, Marilina Ross, Aldo Barbero, Juan José Camero, Luis Politi, Carlos Carela, Antonio Gazaya, Oscar Martínez y Norma Aleandro. La China Zorrilla, por pedido del autor del libro, tuvo una pequeña participación. Logró filmar su escena, pero el día antes de grabar la pista de voz, sufrió un accidente y el doblaje tuvo que ser terminado por la actriz Eda Díaz. Todos los actores y todas las actrices habían trabajado juntos antes en cine, en teatro o en televisión, y cobraron, según sus propias palabras, la misma cantidad de dinero por participar de la tregua. No hubo diferencias entre protagonistas y secundarios, todos se llevaron el sueldo mínimo por actuar en el film. La película se terminó en poco tiempo y comenzó a continuación la lucha por su estreno. Renan la presentó en varias cadenas grandes de Buenos Aires, pero ninguna la quiso estrenar. Algunos decían que los protagonistas no eran conocidos y no iban a desperdiciar un lugar en el cartel para poder exhibirla. Otros decían que la película era demasiado triste. Después de toda la lucha con los distribuidores, la tregua logró estrenarse en una sala de segunda categoría sobre la calle Lavalle y nadie lo podía creer. Las filas eran interminables, la gente estaba enamorada del film. En una entrevista, Renan contaba que un día se le acercó a Tilio Mentasti, uno de los ares del cine argentino muy sorprendido, mientras veía cómo el cine Atlas Lavalle estaba repleto de gente, tratando de entender cómo una película como La Tregua estaba llevando tanto público. Así funcionan las cosas muchas veces. Cine hecho con ganas, alejado de los cánones de producción, de las grandes cadenas y de las exigencias empresariales, que se transforman en clásicos y en discutidos por su calidad, por su relato y por sus actuaciones. El público fue el que hizo que la película pasara por las salas grandes del país. El amor de la gente hizo que la película fuese un éxito de taquilla en aquellos años. 2.300.000 espectadores llevó la película cuando estrenó, y sigue siendo hasta la publicación de este video, una de las películas argentinas más vistas de la historia del cine nacional. El público fue el encargado de ubicarla en ese lugar que se merecía, y también fue el que convenció al Instituto de Cine de que era la indicada para competir por el premio de la Academia de Cine de los Estados Unidos, el Oscar. Renan contó que un día, por sorpresa, recibió un telegrama que le informaba que su película había quedado nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera, algo que hasta ese año era inédito para la industria nacional. En el telegrama decía también que le daban solo dos invitaciones para la ceremonia, pero la película tenía dos productoras, y sumándolo a él, eran tres. Además, ellos querían ir con sus familias, todos querían concurrir, hasta el cónsul argentino se sumó a la fiesta, era la primera vez que eso pasaba, y había que aprovecharlo. Eran dos entradas oficiales, terminaron siendo 25 los argentinos que viajaron a Los Ángeles. Renan contó que cuando llegó a la gala de directores en California, se sintió intimidado. A su lado estaban Francapa, William Wyler, King Vidor, John Wayne e Ingrid Bergman. No entendía qué era lo que él estaba haciendo allí. La tregua quedó nominada junto a Juego de Gatos, dirigida por Caroli Mack, de Hungría, El Diluvio, de Jersey Hoffman, de Polonia, La Combe Lucien, dirigida por Luis Male, de Francia, y Amarcord, de Federico Fellini, quien terminó llevándose el galardón para Italia. Vale la pena también contar que pese a todo el éxito que tuvo el film, también la cinta formó parte de listas negras por parte del gobierno argentino. Parte del elenco contó que estaban muy asustados al ver un día cómo sus nombres estaban en una lista que medios de comunicación habían publicado, prohibidos porque para el gobierno, la película hacía apología a la homosexualidad. Hoy, muchos años más tarde, La Tregua sigue ocupando ese lugar que tanto siempre mereció. El de clásico dentro de nuestra historia cultural cinematográfica. ¿Ustedes vieron la película? Contanos en los comentarios la historia de La Tregua. Si el video te gustó, recordá darnos like, suscribirte y darle click a la campanita. También, si nos querés apoyar, podés unirte al canal. Tenemos encuestas exclusivas para miembros. En la edición de este video, Sebastián Piantoni, mi nombre es Martín Morales y este fue otro episodio de Hecho de Cine. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!